el camión ese que va ahí no lleva frenos no manches no manches, no manches parece que el camión ese no lleva frenos no manches no manches no manches, no, 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 no no, no, Dios mío, Dios mío no, no, no hijo de su pinche madre no manches, no manches no manches, se hizo mierda no manches no manches lo agarre en vivo sáquenla, sáquenla sáquenla no manches